¡Suscríbete al canal! Y lo hemos estado esperando muchísimo, bueno, al menos yo lo he estado esperando muchísimo Y también, hoy voy a tratar de subir un fangame, gente que yo le tengo mucho, mucho cariño Que por fin ha llegado al final, que por fin se ha terminado Lo voy a estar subiendo, creo que en la noche, más o menos, voy a tratar de hacerlo Y bueno, en este vídeo vamos a estar mostrándote las skins del evento Lamentablemente, gente, no pude comprar todas, no puedo comprar todas las skins Solamente pude comprar la de Super Sonic, que es la que más me interesa, la que más nos interesa a todos Pero voy a estar mostrando todo lo que hay, gente Aquí estamos aquí en la tienda Y vamos a ver, miren, gente, tenemos las skins de Sonic, Knuckles Y también las skins de Eggman y Tails, gente Entonces, ojalá podamos toparnos contra todos estos personajes Yo creo que sí vamos a poder, gente Vamos a ir Ah, y miren, también hay emisiones para que puedas obtener las zapatillas de Sonic completamente gratis, gente Así que ya saben, pues vayan a jugar de una vez, gente, para que aprovechen y puedan tener las zapatillas de Sonic Y también porque, si se van a shows, gente Tenemos un mapa de Sonic, gente Un mapa de Sonic en Fall Guys Así que ya vamos a empezar Espero que podamos ganar una corona No sé, lo voy a intentar, gente Vamos a ver a qué personajes de Sonic nos podemos topar aquí, ¿ok? Vamos a darle en confirmar Vamos a quitar este show de acá Queremos solamente el show con el escenario de Sonic Porque el vídeo va a ser completamente de Sonic Ahora sí, vamos a darle en jugar Y bueno, gente Si quieren que suba más Fall Guys Pues díganmelo en los comentarios Yo creo que a unos... Ok, gente A los 700 likes, venga A los 700 likes voy a subir Oh, wow Wow, empezando con todo Bueno, gente, yo sé que... Ok, soy muy noob, gente Ah, no me puedo subir ¿Cómo me subo? Miren, está bien bonito el escenario de Sonic Bueno, aquí... Parece... Ok Ah... Me están ganando los anillos, gente Definitivamente soy medio noob Jeje Vamos aquí por los tubitos A ver a dónde los llevan Vamos, tengo que ser Super Sonic, gente Digo, tengo que ganar Porque soy Super Sonic Ok, aquí tenemos más anillos Venga, vamos a tomar ¡Ey! Esos eran míos Tramposos Esos eran míos Ok, toma el bus Toma el bus No, no, no Esos son míos Oh, ¿vieron que se desapareció el tipo? Yo lo vi, gente Au Yo vi que se desapareció el tipo que estaba enfrente de mí No sé cuántos anillos necesitamos para clasificar, gente A 20 ¡Ah! ¡Ah! Me caí en el agua Me he caído en el agua Venga, venga, venga Rápido, 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 rápido Rápido Es un poco ¡Ey! Clasifiqué la primera ronda, gente Clasifiqué la primera ronda Nada mal Ya saben, gente 700 likes Y vamos Hacemos otro vídeo de Fall Guys Eh Si, si, si dejan los 700 likes, gente Voy a comprar todas las skins O arreglo que pueda por comprar todas las skins de Sonic Y voy a hacer un vídeo por cada skin Ustedes Es, es, es Es decisión de ustedes, gente Es decisión de ustedes Vamos a ver si hay alguien más aquí que tenga una skin de Sonic No Parece que soy el único que tiene skin de Sonic, gente Qué mal Porque quería Quería que vieran todas las skins de los personajes, gente Pero parece que nadie más Pudo comprarlas Eh Las voy a comprar todas Si dejan su like, gente Depende de ustedes Depende de ustedes completamente Mi gato está aquí abajo ¿Qué pasó, mi gatito? Está ahí abajo Que quiere que le abra la puerta Pero estoy grabando Está bien hermoso el Super Sonic, gente Me encanta ¡Ah, y otro Super Sonic! Gente, bueno Medio Super Sonic ¿Ya vieron? No se alcanzó a completar los pantalones No alcanzó a completarse los pantalones, amigos Está la pantalla de carga, gente Como si estuviera buscando otro mapa Pero Pero solamente estamos jugando en el En el mapa de Green Hill Es el minijuego de Green Hill Así que No se asusten, eh No se asusten No se preocupen, gente Que vamos a estar jugando Puro Green Hill En todo el video entero Vamos A ver Al final Solamente uno Podrá quedarse con la corona, gente Ok Hay anillos a mi izquierda Atrás de mí, más bien No Miren estos Ok, ok, ok Ok, vamos a tomar estos anillos Muy bien Vamos rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido ¡Eso es! Gente Ok, esta parte está muy Muy Interesante Parece que hay más obstáculos aquí, gente ¡Ah! ¡No! Por los anillos Son míos Ok, me voy a ir abajo Oh, ya vieron esto Ya vieron esto Ya vieron este ¡Eso! ¡No! Salió como esperaba Eso no salió como esperaba, gente ¡Ah! ¡No! ¡No! Gente, tengo que apurarme Tengo que apurarme ¡No! ¡Déjenme en paz! ¡Ah! ¡Quítense! ¿Cuánto dura esto? ¡Rápido! Ok Vamos bien, vamos bien, vamos bien Estamos a punto de clasificar ¡Ah! Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Eso! ¡Oh! Había niños en los tubos, gente No me había dado cuenta de eso, eh ¡No! ¡No! ¡Quiero ir para allá! ¿Eso? ¡No! Ya me lo ganaron, gente Ya me lo ganaron ¡Caramba! Son demasiado rápidos todos Menos yo Soy ultra lento No sé qué hacer, gente ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mal! No voy a clasificar, gente ¡No voy a clasificar! Me estoy estresando, gente Ya no clasifiqué ¡Quítate, Sonic! ¡Quítate de aquí! ¡No! Sonic, Sonic Soy muy lento No te merezco No merezco esta skin Soy demasiado lento, gente ¡No! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sí! 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 ¡Clasifiqué! ¡Clasifiqué! ¡14, gente! ¡Clasifiqué en 14! ¡No me la puedo creer! ¡Oh! ¡Apenas pude, gente! ¡Apenas pude! Ahí está el Super Sonic, ¿ok? El medio Super Sonic No alcanzó a clasificar Solamente un Super Sonic Puede clasificar Y ese soy yo, gente Ese soy yo También díganme en los comentarios Si quieren que muestre más mi rostro En los vídeos del canal Porque No sé, no sé A veces me da flojera De montar todo Mi equipo de luz Y mi pantalla verde Pero, pues, si ustedes quieren Lo voy a hacer, gente También lo había dejado de hacer Porque había gente Que decía Que le estorbaba El rostro En el juego ¿Cuántos rounds? Gente ¿Cuántos rounds Vamos a estar jugando? Y había gente Que decía ¡Ay, no! ¡Qué feo! ¡Quíte la cara de ahí, señor! Y, pues, bueno, gente ¿Qué se le hace, eh? ¿Qué se le hace? ¡Uy, gente! Hay muchísimos anillos Arriba ¿A dónde vamos? Vamos a por los de allá, eh No por los de acá ¡Quítese, señor No pi! Ja, 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 ja Uy Me voy para arriba ¡Ca, ta, 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 ta! ¡No, no, 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 no! Yo no, no Creo que fue una mala idea, gente Vamos abajo Rápido Al trampolín de allá ¡No, no te atrevas a tocar eso! Ok, tal vez Con un poco de suerte Me dejó un anillo ¡Quítate! ¡No! ¡Rápido! ¿Cómo hacen para siempre ganarme dos anillos, gente? ¡No! Siempre hacen lo mismo Yo no puedo saltar Voy a perder, gente Esta vez sí voy a perder Ya no clasifiqué Ya no clasifiqué Pero si pierdo me voy a saltar hasta la última ronda ¡Quítense! Son míos ¡Eso es! Si pierdo me voy a saltar hasta la última ronda, gente ¡Ah! ¿Por qué no entró? ¿Se puede saber? Gente, yo no sé jugar este juego Ok Sube, Sonic, sube Sube, sube, sube ¡Ah! Voy demasiado lento, gente Voy demasiado lento No voy... ¡No! No, no clasifiqué, gente Nos vemos en el próximo intento Ok, gente Esta es la última ronda Y tenemos también una skin de Sonic, gente Estamos enfrentando una skin de Sonic normal Con Super Sonic, gente Esto va a estar muy interesante Porque no sé cuántos podemos clasificar en la última ronda, gente ¿Será que solo uno? Creo que solamente uno puede clasificar, gente Ok Esto va a ser imposible ¡Eso es! Empezamos bien, gente Empezamos bien Venga, rapidín Por ahí Tengo que tratar de volver a... Tratar de ir a la zona ¡Oh! ¡No, gente! Mi Sonic Sonic me está ganando todos los anillos Me está ganando todos los anillos Ese Sonic Gente, no voy a ganar Alguien va en primero y no soy yo, gente Alguien va en primero y no soy yo ¡Rayos! Ese es Sonic de seguro ¡Deja de tumbarme! ¡Quítate! ¡Quítate! ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¿Es lo que quieres? ¿Quieres pelear? ¿Eh? ¡Anda! ¡Toma ya! Eso es lo que querías, ¿eh? Eso es lo que querías ¡No! Sube al trampolín Al saltador ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Eso! ¡Hola, Sonic! ¿Cómo estás? ¿Eh? ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Eso te gustó, amiguito? ¿Eh? ¿Eso te gustó? ¡No! Voy a por ti, Sonic Voy a por ti, ¿eh? Esta es la última ronda ¡Oh! ¡Vamos allá! 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 ¡No, no, no, no! ¡Quítate! ¡Quítate, cactus! ¡Cactus! Bueno, gente No pude No pude, gente Ni modo Hice lo que pude Ganó ese Sonic Ganó el Sonic Ganó el Sonic, gente Bueno, se hizo lo que se pudo Pero bueno, gente De YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el vídeo De ser así, por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chau! ¡Chau!